antes de continuar el vídeo les invito a suscribirse al canal para que pueda traer más contenido también está mi canal secundario que los invito a suscribirse para que puedan seguir memes para sus propios vídeos también tienen el botón de donaciones que lo tienen aquí lo van a tener en la descripción junto con el canal secundario para que puedan suscribirse muchas gracias por adelantado por favor háganme donaciones para poderme ayudar a crecer hola hola gente soy rey rey atrayéndole otro adivina quién es ese pokemon otros 20 más para que puedan adivinar ya la primera parte está hecha vamos con la segunda parte así que sin más nada que agregar recuerden que estos son recopilaciones de los capítulos este solo únicamente para ver qué tan expertos son según porque recuerden que el pokemon aparece en el capítulo pueden adivinarlo pero de esta manera simplemente recopilado es bastante difícil porque hay algunos pokemones que no se reconocen así que sin más nada que agregar iniciemos esto se siente muy bien esto no pasa ni en pokemon y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí están los 20 Pokémon. Dejan en los comentarios cuántos fueron que pudieron adivinar. Con esto me despido y hasta la próxima.